Si le dijiste eso, creo que exageraste, querido. Creo que nunca imaginó que dejarías la empresa. Lo sé. Supongo que actué así solo porque me puse nervioso. El abuelo aún no conoce la verdadera situación de la empresa. Bueno, creo que deberías decirle. Él ya se enteró de muchas cosas. Comus, hay algunas cosas que no puedo decirle. Cosas de las que debo hacerme cargo antes de que el abuelo se entere. ¿Qué cosas? Tú ya lo sabes, ya te lo dije. Finalmente lo decidimos. Y puentecamos la nación. Ay, no lo puedo creer. Qué pena, amor. Yo tampoco lo creo. Pero no encontramos otra solución. Cariño, si el abuelo se entera de esto, será terrible.